¿Qué tal amigos del programa? Aquí hay campo. Pues el día de hoy quiero agradecerle a don Raúl Barraza que me reciba aquí en su tierra, en Coyotes, Pueblo Nuevo. Don Raúl, gracias. A sus órdenes, Vitori. Aquí es su casa. Muchas gracias. Oiga, pues con esta oportunidad de saludarlo y platicar con usted de cuáles son las condiciones en las cuales está ahorita el bosque de Durango y cuál es la expectativa que tienen para este año. Tuvimos un muy mal comienzo, muy mal comienzo de año, pero afortunadamente y gracias a las condiciones climatológicas, esto se está componiendo, se está mejorando. Ya cero incendios, después de haber tenido 420 incendios con una superficie superior a las 65 mil hectáreas, digo a las 450 mil hectáreas afectadas, no todo de arbolado. Pero es el 1% de arbolado el que se quema. Sin embargo, bueno, si hay afectaciones, afortunadamente ahorita ya tenemos, pues parte de mitad de junio para acá, ya ha estado lloviendo constantemente. Ayer nada menos aquí cayó un buen aguacero. Y bueno, según los pronósticos de Conagua, va a ser muy, muy llovedor por el fenómeno ese que se va a presentar de un ciclón y que sí nos va a llegar gran parte de esa agua aquí a los bosques. Y con esto, bueno, nosotros, como vulgarmente se dice, matamos dos pájaros de un tiro, terminamos con los incendios y terminamos con la plaga. Definitivamente hay condiciones buenas para que nuestro bosque se recupere, sobre todo, bueno, ahorita ya lo que hay que pensar es en reponer todas esas áreas que se degradaron por causa de los incendios y por parte de la plaga que nos afectó. Quiero decirle que agradeciéndole al señor gobernador esta oportunidad de agradecerle al señor gobernador la muy buena disposición que tuvo, tanto para el tema de los incendios como para el tema de la plaga. Por primera vez hay una administración que destina un presupuesto y unos vehículos para conformar dos brigadas exclusivamente para detectar, para andar monitoreando la plaga y, bueno, combatiéndola, colocando trampas y feromonas para el combate a la misma. Para Noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.